hola amigos mi nombre es alumno pablo yo estoy en cargo de remove for flight de vallejo su sección de dilación y en este vídeo aprenderemos un nuevo concepto los semi metálicos y también realizar interesantes efectos por nuestros metalizadores espero les guste siempre para trabajar con metalizados es conveniente una imprimación negro brillante a la superficie el surface primer gloss black es un primer de base acrílica y también poliuretánica que ofrece grandes y valiosas ventajas la primera y más importante es que seca muy rápido nada andar esperando tres o cuatro días o más para aplicar el posterior metalizado solo bastan unas horas siendo además muy resistente al rozamiento occidental aplicamos en finas capas directo de pote ya que viene en una dilución perfecta para su uso inmediato es recomendable a la primera mano darla sin apretar demasiado el gatillo para después ir dando capas cada vez más cargadas podemos dar por terminada esta etapa cuando vemos que toda la superficie se luce un perfecto negro brillante con ello nos aseguramos la máxima resistencia en las etapas posteriores ya curada la capa de primer aplicamos la pintura base metálica en este caso usaré dark aluminum de la línea metal color al igual que el primer se utiliza directo del envase sin necesidad de diluir las metal colors new formula incorporan no solo mejoras químicas sino que también las metal colors new formula incorporan no solo mejoras químicas sino que también ajustes en sus tonos y grados de reflexión de la luz pudiendo obtenerse resultados mucho más realistas realizaremos en este paso un chipping semi metálico consiste en aplicar una capa de liquid mask diluida en agua sobre un metalizado para después pintar sobre dicha capa una mezcla de un metal color y un acrílico de la línea model color sobre una paleta mezclamos el liquid mask con agua en una relación aproximada de uno a uno y con un pincel viejo que ya no nos sirva lo vamos aplicando sobre la base metalizada cuanto más fina y caótica sea la aplicación mucho mejor será el resultado unos minutos después de aplicar el liquid mask con este ya seco preparamos nuestro primer tono semi metálico compuesto del mismo dark aluminum de la base más amarillo arena de model color el color que utilizo está sujeto a la búsqueda de un tono determinado pero puede por supuesto estar sujeto a la creatividad podría ser un azul un violeta un rojo un metalizado más claro no hay límite para la imaginación en el uso de esta técnica al salir de un protocolo de uso determinado si debemos tomar la precaución de agregar thinner el necesario para que el aerógrafo no se nos atasque también es recomendable realizar la mezcla afuera de la copa del aerógrafo probamos el funcionamiento del aerógrafo sobre un papel y aplicamos una fina capa con la pintura semivitalizada notar como comienza a matizarse el brillo aquí podemos apreciar la diferencia en una pieza igual a la cual aún no se lo aplicó unos minutos después cuando se nota que está seca al tacto comenzamos a raspar con el anterior pincel toda la superficie donde aplicamos el liquid mask comienza a aparecer el metalizado que se encontraba debajo hay que resaltar la resistencia de la metal color new formula permanece intacta a pesar de la fricción a la cual la estamos sometiendo para rematar al trabajo poliamos la superficie con papel tisú lo que evitará que queden molestos relieves ahora realizaremos un matizado que es una capa a modo de filtro en un tono intermedio en este caso el jet south agregando dos gotas de pintura por cada cinco de tina en la copa de nuestro aerógrafo aplicamos una fina capa sin apretar mucho el gatillo y a cierta distancia esta capa de matizado tiene la misión como podemos ver aquí de hacer más suave el resultado del shipping anterior a continuación pondremos a prueba todo nuevamente atacando con un pincel cortado la capa de matizado el objetivo es sumar un doble efecto desgastando la continua para que esto funcione debe ser realizado a no más de tres minutos de haber aplicado la capa de matizado el aplicar dos tres o más efectos a nuestra pieza o modelo siempre y cuando sea sutil sumará riqueza no sólo en tono sino también en diferentes maneras de absorber o reflejar la luz y 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 o en otro como aquí en esta pieza a la cual sólo le aplique una capa de matizado a una base metálica más clara logrando con uno solo de los efectos que hemos visto en el vídeo o sea de manera aislada un efecto de bruñido diferente y muy sutil Aprovecho para mostrar un tip de nivel básico muy útil el enmascarado con nylon muy usado en el modelismo de figuras no está de más conocerlo es el nylon fino y pegadizo que suele estar en nuestras cocinas simplemente envolvemos la pieza y con masking tape de vallejo delinearemos el límite antes de pintar es una cinta de baja adherencia para múltiples usos que suele venir convenientemente de a dos cintas por estuche siempre es conveniente guardarlas a salvo de impurezas que pueden afectar su perfecto borde recto ahora realizaremos un semi metálico propiamente dicho comenzamos agregando unas gotas de thinner a la copa del aerógrafo para después agregar el metal color en este caso steel y finalmente el model air eligiendo para este caso el azul grisáceo la mezcla de model color con metal color es más estable que la realizada anteriormente con model color se comportan de manera similar y aceptan el mismo thinner como diluyente se sugiere una dilución de un 30 por ciento de tina 50 por ciento de model air y 20 por ciento de metal color como es usual lo aplicamos en finas capas aplicaremos ahora una capa a modo de filtro similar a la anterior pero semi transparente la preparamos de la misma manera pero cambiamos la dilución agregando airbrush flow improver el flow improver agregará no sólo transparencia sino también más resistencia a la fina capa que aplicaremos el tono de color se lo daremos con model air color madera aunque claro podría ser cualquier otro de acuerdo a la referencia que sigamos o simplemente a nuestra creatividad busco un tono que difiera sutilmente del resto de la pieza pero que a su vez deje ver en parte los efectos realizados en la misma aquí podemos ver el resultado de las dos capas aplicadas el semi-metálico y el filtro semi-metálico aquí podemos ver el resultado de las dos capas aplicadas el semi-metálico y el filtro semi-metálico la presencia de partes de la pieza pintadas sin ningún metalizado realzan los efectos realizados para finalizar con todo lo pintado ya curado unas 24 horas remarcaremos los paneles con vallejo model wash for vehicles gris claro hay que resaltar la resistencia del sistema metal color de vallejo que sometido a grandes castigos resistió perfectamente y 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 Gracias por ver el video. He aquí el resultado final, una pieza enriquecida en varias de sus secciones con efectos sobrepuestos, que nos da la idea que es metálico pero va más allá. Espero que esta parte del arsenal de efectos con metalizados les sea de gran utilidad y tengan muchas ganas de ir más allá y experimentar. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video y les haya sido de mucha utilidad. Recuerda dejar cualquier interrogante debajo en los comentarios y suscríbete al canal para recibir notificaciones de los nuevos videos. Nos vemos en el próximo.